¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. Y el día de hoy estoy mucho, mucho, muy hartamente, inmensamente emocionada porque pueden ver aquí esta chulada que ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Son Frenzies de Tokidoki con la línea de Marvel, pero vamos a platicar más a fondo de ellos, así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno juego amigos, estamos listos para platicar de esto que es Frenzies. Ya conocemos Tokidoki, es esta marca cute, kawaii, dark, punk, que nos fascina y la verdad está llena de arte y de significados muy profundos que pues hacen que nos apeguemos mucho a esta marca y a todos los personajes que tiene, a Donatella, a Sandy, a Dios incluso, y a todos los personajes alrededor del mundo de Tokidoki. Recordemos que tiene mucha magia, mucha emoción, mucha diversión y mucho sentimentalismo, cosa que a mí me encanta, pero una de todas las líneas que tiene Tokidoki es esto que se llama Frenzies. Y pues aquí ya pueden ver ustedes uno, pero en mis manos tengo dos Mystery Packs que vamos a abrir porque justamente así funciona esto de Frenzies. No solamente es con marca Tokidoki, sino que consiguieron Línea Marvel y vamos a abrirlo para que veamos qué personajes nos encontramos. Son 12, dentro de todos los personajes que están, pues vienen Capitán América, Iron Man, Spider-Man, The Panther, Black Panther, Hulk, The Devil, Thor, Spider-Man, que es mi favorita, The Vision, Black Widow, en fin, vienen muchos y este chiquitín, que es el más adorado de esta franquicia, que es Guardianes de la Galaxia, es el Chase, o sea, es el especial, el más raro, el único en su tipo que podemos encontrar. En fin, tenemos herramienta unboxeadora y veamos, veamos, veamos cómo abrir esta chulada hermosura. Tenemos aquí, listo, abrimos con cuidado, no lo quiero maltratar, en verdad estoy muy emocionada. Wow, ok, miren, toda la caja está súper linda. Ok, en fin, ya abrimos un poquito, ya aflojamos un poco el empaque. Ok, vamos a abrirlo, ok, perforemos de este lado. Listo, ya con eso exactamente podemos hacer esto. Y chon, 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 vean, qué hermoso, es que amo la caja, desde el diseño de la caja está súper, súper padre, y va muy de la mano con cómo es la presentación. En fin, vamos a abrir el Mystery, lo sacamos, con un vueltorio chulo y hermoso de Tokidoki, que amo y adoro. En verdad, Tokidoki es una de las marcas más lindas que he visto. Creo que, oh, Dios mío, The Vision in the house. Vean, dice aquí, Tokidoki Marvel, tienen aquí, Scarlet, Witch, Hawkeye, Cap, Iron, The Vision, el único e inigualable. The whole The Vision. Ok, vamos a abrirlo, que esto es lo más especial de todo para mí. Vean esto, se los acerco para que presencien junto conmigo toda esta magia. Aquí está perforado con la forma de The Vision, porque obviamente está en relieve. Y vean, se cierra, está imantado. Vean, es, o sea, son como parte del cómic. Me encanta, me encanta, está increíble el traje, vean. Los detalles. Es, wow, qué bonito está. El color me fascina. Vamos a ver un poquito del cómic acá. Minutes later, The Marvel Slipper Heroes in Quickly on their way. Aquí estamos viendo parte de la acción del cómic. Wow, está padrísimo, los colores me encantaron. Es algo muy bonito. Wow, estoy impactada. Vean, tiene este llaverito de langosta. Porque lo puedes llevar a todos lados contigo, ya sea en tu celular. Recordemos que este es como el cablecito para colgar en celular. Pero lo puedes colgar tú aparte en otro lado, ya sea con el listón o sin el listón. Wow. Y aquí tenemos a The Vision. Vamos a dejárselos abiertos aquí. Cerrado mejor para que sea más bonito. Vean, presencia en esto junto conmigo, ¡está hermoso! Entonces ya fue el primer mystery pack de Frenzies. La verdad, Tokidoki se luce con estas presentaciones. A mí me encantan, soy súper fan. Ven acá, aquí tenemos Speedy. Me encanta, me encanta. Yo soy más pro Marvel. Pero, ¡guau! Es hermoso que estén este tipo de detalles. Es un regalo muy cool para todos tus amigos o amigas que sepas que sean amantes de los superhéroes de Marvel, incluso, o mayoritariamente. Y Tokidoki siempre nos da mucha magia, mucha emoción. Hay una frase que el creador Simone dice que es que Tokidoki es la esperanza, te brinda esta fuerza de seguir adelante en tu día a día, de encarar al nuevo día. Y estar en espera y recibir con emoción todo lo nuevo que llega, esperando que algo mágico pase. Y para mí es esto. ¡Ay! Es abrir todos estos mystery packs de Tokidoki. Esto es muy mágico para mí, en serio, es magia pura. Ok, y bueno, vamos a acomodar este aquí. Súper lindo, súper coqueto. Estoy muy nerviosa. Hagan sus apuestas, chicos. ¿Quién podrá salir? ¿Quién podrá salir? Aquí sí no podemos hacer trampa, ¿eh? De la trampa que todos sabemos que un buen coleccionista o mal coleccionista hace el mayuga del paquete. Porque se pueden dar cuenta, toda la superficie es plana. No sabemos quién viene. No podemos adivinarlo, pero bueno. Ha llegado el momento. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. No, 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 no. Tan, 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 tan. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Otro Spidey! Nuestro amigo, nuestro muy amable vecino, Spider-Man. Está al revés, obviamente, porque Spider-Man viene de cabeza. Vean la portada. Wow, The Amazing Spider-Man. Con varios de los villanos. ¡Qué precioso! Vean la portada. Wow, Marvel, Tokidoki, obviamente, Tokidoki haciendo un muy buen trabajo. Vean, esto me gusta. Es muy seguro la, la, el abrirlo y cerrarlo. Como les decía, está imantado. Entonces, no pasa, no hay riesgo. Obviamente, no es conveniente que niños menores de tres años interactúen tanto con este material. Porque, como vieron, hace rato se puede cerrar el cordón. Y es lo único. La única norma de seguridad que te, que te previene. ¡Wow! Y aunque ustedes no lo crean, tiene relieve. Tiene textura. ¡Wow! ¡Qué preciosura! Vean. Es que soy muy fan de esto. La primera vez que los dije, necesito estos en mi vida. Y vean nada más. ¡Qué chulada! Recuerden que Groot es el especial. Es el, mero, mero, el más codiciado de todos. El Special Chase. Que esperemos próximamente conseguirlo. ¡Wow! Estoy impactada. Súper, súper impactada. Y yo aquí tengo otro. Que es Spider-Man. ¡Miren nada más! ¡Qué chula! Porque Spider-Man no puede venir solito. Tiene que estar con su hermosa Gwen Stacy. Alias Spider-Wen. Que vean esta sensación. A mí me encanta. Dice Spider-Wen en Spider-Man. Vean. El listón es azulito. ¡Wow! En serio, Tokidoki. Te rifaste como los grandes. Te rifaste. Y bueno, juego, amigos. Ya vieron todos estos Frenzies. Que nos salieron los Mystery Packs. De nuestros amigos de Tokidoki. Frenzies Marvel. Recuerden que también hay edición normal Frenzies. Con todos nuestros amigos de Tokidoki. Que están increíbles. Vienen Donatela, Sandy, Adiós. Chao, chao. Y todos los personajes que están sensacionales. Son altamente recomendables para su colección. Para todos los amantes de Tokidoki como nosotros. Y más que nada, estos increíbles Marvel Tokidoki Frenzies. En verdad, yo voy a buscarlos todos. Ya tenemos a 3 de los 12. Nada más nos faltarían pues Capitán América, Black Widow, Iron Man, Hulk, Thor, Groot. Esperamos pronto tener a Groot, Loki, Red Skull, Spider-Win. No, Spider-Win ya la tenemos aquí. Es cierto. A Capitán Marvel. Y pues a Daredevil Division. Y Spider-Man ya están aquí presentes. Al igual que Spider-Win. Y pues bueno, juego, amigos. Yo me despido. No sin antes de recordarles que Tokidoki es esta oportunidad. De encarar el nuevo día con una sonrisa. Y esperar que algo mágico como esto que tenemos aquí suceda en sus vidas. Nos vemos próximamente. Yo soy Marisol y los dejo con un beso enorme. Bye, bye. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!